¿Cómo están todos amigos? Yo soy José Rosario y estamos en un nuevo video de Línea 22 en el que les voy a hablar lo que fue la segunda fecha de la zona campeonato del torneo regional de NOA Ángel Guastela. En esta fecha se jugaron muchos partidos revancha, ya que por la primera fase se encontraron 4 de los 5 partidos disputados este fin de semana que habían jugado en la primera fase. Algunos buscaban sacarse la espina de aquel partido y otros querían mantener o estirar su historial con respecto a su rival. Yendo el día sábado con los dos adelantados, el primer encuentro se jugó en la provincia vecina de Santiago del Estero en el cual Santiago Long Tennis se enfrentaba a Tucumán Raigli. Recordando lo que fue la sexta fecha de la primera fase por la zona B, el verdinero derrotó cómodamente a los santiagueños 63 a 32 en condición de local. En esta ocasión al conjunto tucuano le costó ganar el encuentro, terminó yéndose perdiendo la primera parte ante un Long Tennis que sorprendió a propios y extraños por la excelente performance que había tenido en esos primeros 40 minutos, pero sin embargo al final el Tucumán Raigli logró llevarse la victoria dando vuelta en tanteador y venciendo 37 a 27 a su rival. El otro encuentro del mismo día se jugó en la provincia de Tucumán, más precisamente a Benjamín Araos al 700, en el cual Natación recibía a los Tarcos. Estos dos equipos se habían enfrentado por la zona A en la cuarta fecha, en la que fue victoria de los Rojos 36-20 sobre los Blancos. En esta ocasión, Natación de Buen Andar, que venía de vencer ya a Universitario, iba a terminar venciendo a los Tarcos y así se adjudicaría como el primer equipo en vencer a los últimos dos campeones del Regional 20-16. Ya en el día domingo, los otros encuentros repetidos fueron Tucumán, Lonten y Verzu, Huirapuca. Estos dos equipos ya se habían enfrentado por la zona A, más precisamente a la sexta fecha, en la que Huirapuca, en condición de local, venció 22-18 a los Benjamines. Esta vez, en Parque Nueve de Julio, no se sacaron ventaja a ninguno de los dos y el partido finalizó 14-14 y así adjudicando el primer empate por la zona campeonato. Trasladándonos unos cuantos metros del parque, más precisamente a la Silvano Bores, al 700, Lince hacía de local frente a Jockey Club de Salta. Estos dos equipos ya se habían enfrentado por la segunda fecha de la primera fase, en la que, en misma condición de local, Lince cayó 34-40 ante los salteños. En esta ocasión, la historia no se pudo revertir y Jockey Club de Salta se llevó una importante victoria 28-19 ante el Lince. Luego, cerrando la fecha, nos trasladamos a Salta, en el que el único encuentro que no tenía antecedentes de este año eran los dos Unis, el de Salta y el de Tucumán. Este encuentro fue el más atrapante y electriciante de la fecha. Hubo un total de 12 traes en el encuentro, 6 para cada bando, en la que la precisión de su pateador, Eliseo Morales, le dio la victoria a los salteños, que así adjudicaron un 42-39 ante su homónimo tucumano, para poder así liderar la zona campeonato. Ya concluida la segunda fecha, las tablas de posiciones quedan de la siguiente manera. Unis de Salta lidera con 9, lo sigue Tucumán, Raimi, Natación con 8, Tucumán, Lontenis 6, Jockey Club de Salta 5, Lince 4, Huirapuco y Universitario de Tucumán 2, y cierran en el fondo los Talco y Santiago Lontenis con 0. El 3 de la fecha fue adjudicado por el equipo verdinegro, que tras ganar un line de mitad de cancha, empezó a abrir la pelota hacia banda derecha, hasta el receptor, que fue el wing Javier Lefort, que arrancando desde mitad de cancha y a pura velocidad, dejó atrás a varios rivales santiagueños, y así marcó el último trail de la tarde. Por otro lado, el trail en conjunto se lo lleva Huirapuco, que tras primero anotar la penal por parte de su apertura a Juan Manuel Molinuevo, recibió bien el saque de Lontenis, y así empezó la jugada. Primero abriendo hacia banda izquierda, hasta que llegue la pelota hacia su fullback, Julián Formiciari, que quebrando a pura velocidad, dejó rivales en el camino, cedió la pelota para los tres cuartos, que a su vez copiando la misma técnica, abrieron hacia la banda derecha hasta que le llegó, hasta que la balada le llegó a Macario Villaruenga, que anotó el trail. Estas imágenes fueron permitidas gracias a los amigos de nuestro rugby, le mando un gran abrazo. Les recuerdo que la próxima semana no habrá fecha de regional, a causa de las competiciones UAR, en la que Natación será el único representante tucumano a disputar en condición de visitante de la semifinal del torneo del interior A. En esta ocasión visitarán Rosario, Gimasi y Esgrima. Les deseamos mucha suerte a los blancos y esperemos que traigan una victoria y así lleguen a la final. Bueno, esto fue todo por este video. Como siempre les agradezco los comentarios, las críticas que ustedes hacen. Denle like al video, suscríbanse, sigan en mis redes sociales, en las redes sociales de la página de Línea22. Línea22, será hasta la próxima, hasta que nos volvamos a encontrar, hasta que la noticia de la Habanada o de cualquier otro deporte llegue, será, nos vemos, un abrazo, chao.